El escándalo del hermano del presidente Alexis Medina revelado inicialmente por Nuria Piera obedece a una agenda política y acá te revelamos hoy a través de un análisis cuál es la jugada de ajedrez con el caso Alexis Medina. Muchos medios faranduleros analizando el famoso post de Margarita en las redes de Ana Simó, pero acá le damos una lectura estrictamente política a este tema. Los medios a nivel digital se han hecho eco de este reportaje que hizo Nuria Piera sobre la figura de Alexis Medina. Es un video que lleva ya más de 200 mil reproducciones en el canal de Nuria Piera y ahí se hace una descripción, por así decir, de muchas de las estrategias para lograr colocar empresas allegadas a Alexis Medina en temas de contrataciones directas en el Estado. Ahora bien, no es para nada casual que ese reportaje salga cuando le quedan ya escasos días a Danilo Medina para abandonar el Palacio Presidencial. A eso súmenle un sospechoso tuit de nada más y nada menos que Juan TH en el cual este periodista ya de larga data le pide, le exige al PRM y a Luis Abinader que destruyan al PLD así como este partido lo hizo con el reformista y con el PRD de Miguel Vargas Maldonado. Ahí van ya dos puntos. Entonces, en esa misma línea está el comentario de Antoliano Peralta cuando reveló por desliz que había en agenda una reforma constitucional, pero inmediatamente él trajo ese tema a colación o a la opinión pública, pues se metió el bendito tema de reformar la Constitución para habilitar a Danilo Medina de cara al año 2024. Estos tres puntos aparentemente sueltos y que no tienen que ver uno nada con el otro, están estrictamente conectados. Miren qué es lo que pasa, señores, y por qué esto está conectado. Es evidente a este segundo que Danilo Medina tiene una agenda fuera del poder, es decir, no será el caso de que Danilo Medina se va a cruzar de brazos y va a aceptar la reformación que venga en el partido de la liberación dominicana. Danilo Medina tiene como meta seguir siendo la principal figura de ese partido y ser quien determine en el año 2024 quién será el candidato presidencial de ese partido. Pero independientemente de los movimientos adversos desde fuera, lo cierto es que hay un sector externo en el empresariado y que obviamente tiene un brazo político en el PRM que no está de acuerdo con esa agenda. Hay un sector empresarial de República Dominicana que quiere mandarle un mensaje muy claro a Danilo Medina y es el siguiente, mira, vete para tu casa tranquilo, no fuñas más, hijo mío, ya acepta que tu ciclo histórico político terminó. Pero ese mensaje va a su vez enviado como una señal de poder de que están dispuestos a hacer lo que sea para que Danilo Medina acepte esa realidad por las buenas o por las malas y es por eso que le tocan al hermano señores y esta es la señal, el mensaje que se le está mandando a Danilo. Le tocan al hermano para que él entienda que están dispuestos a hacer lo que sea. Le están diciendo, mira, hoy es tu hermano, mañana vas a ser tú. Por eso, ese tuit de Juan TH pidiendo que se destruya al PLD, no, ese reportaje de Nuria Piera y esa pajita al aire de que, bueno, la reforma que rehabilitara a Danilo, eso último fue un gancho. A ver cómo se reaccionaba. Pero todo va en una sola dirección, desarticular al danilismo en el PLD y en esa misma línea, en la medida que ese danilismo esté enquistado en el partido, pues también, en efecto, destruir al PLD. Yo le diré algo. Si el PLD del 2024 es el mismo PLD de hoy día con esos miembros del comité político y toda esa gente que uno conoce, pues yo les voy a revelar que para mí sería de grato placer ver destruido a ese PLD, verlo hecho añicos de cara al año 2024. Reitero, si de aquí a cuatro años siguen siendo las mismas personas, las mismas voces cantantes, lo mejor que le puede pasar a República Dominicana es que ese partido se convierta en un PRD, algo inoperante y bueno para nada. Lo celebraré en caso de, ahora, si es un PLD de gente nueva, realmente de gente, ojo con esto, porque tampoco vamos a aceptar que el comité político venga a poner mususes y títeres de un partido renovado, este que está aquí. Si es eso, prefiero que destruyan a ese partido. Pero no será necesario que lo hagamos nosotros, porque la revelación que les estoy haciendo a través de este análisis es que ese reportaje de Nuria Piera fue un metamensaje que se le envió a Danilo de que se esté quieto, de que se esté tranquilo, de que acepte que ya su ciclo histórico terminó y que se vaya para su casa, porque hoy es su hermano, pero mañana, si él sigue festinando, será él mismo. Por eso es que digo que le están picando cerca, muy cerca, bastante cerca a Danilo Medina. Señores, ya van casi 10 mil personas suscritas al canal en los últimos 28 días y tú eres habitual en la plataforma y aún no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Hazlo y haz con ello que crezca una comunidad que enfoca la política, lo económico en República Dominicana desde un punto de vista divergente y políticamente correcto con Aneudi Santos. Miren, Margarita vuelve a hacer noticia y muchos medios de la farándula hablando de esto, pero yo quiero darle una connotación estrictamente política y no voy a hacer el debate estulto de que si fue un desliz de Margarita, de que si somos nosotros los que estamos demorbosos y estamos interpretando algo que no es, por Dios. Vámonos straight to the point, vámonos escuetos. Ok, la vicepresidenta, candidata vicepresidencial, es más, y para colmo Odeñapa, la esposa del principal adversario del partido en el gobierno, Leónel Fernández, reveló o hizo causa común con un statement que dejó Ana Simó en un post en el cual se anunciaba el tema que iba a tocar en un programa, que era como que ella se pone ropa, qué sé yo, por así decir, insinuosa, y el marido se queda dormido y Margarita responde ya con el post aquel que ya todos conocen y han leído en República Dominicana, pero no me voy a centrar en eso. Miren, es evidente, y aquí vuelvo a citar a Juan T. H., que creo que tiene razón en esta ocasión. Juan T. H. emite un tuit en el cual reprocha la actitud de Margarita, diciendo básicamente que Leónel Fernández no se merece eso de parte de ella. Pero señores, es cierto, o me parece a mí, que es enteramente así. Margarita no emitió un comentario, digamos, ingenuo. No fue un desliz de Margarita. Margarita Cedeño quiere de alguna manera inhabilitar o yo no sé si decir ensuciar la imagen de Leónel Fernández. Y en esta ocasión para ellos recurrió a un elemento que pertenece al colectivo de la dominicanidad que tiene que ver con el símbolo del macho, por así decir, que siempre tiene energías. Pero no voy a seguir por ahí porque entonces no quiero pasar a un aspecto freudiano de este bendito análisis. El dato es que ella quiere hacerle daño a la imagen de Leónel. Y en esta ocasión utilizó un elemento arquetípico de nosotros que se corresponde con, digamos, la masculinidad. Entonces, ahora, la pregunta que hay que hacerse, señores, es ¿por qué Margarita está interesada en hacerle daño a Leónel Fernández? Y aquí entra la figura de Danilo Medina en la ecuación. Ustedes recuerdan cuando Margarita reveló que Danilo a su vez le había revelado a ella que ella no era la candidata presidencial por el hecho de que cuando supuestamente él, Danilo Medina, le propuso a Leónel que para solucionar la crisis del partido lo mejor era llevar a Margarita de candidata. Cuando ella reveló eso, yo me dije, se lo creyó y Danilo acaba de meterla al medio. Aparentemente, señores, Margarita Sedeño se ha creído ese cuento hasta el final. Y hoy día lo que estamos viendo es el reflejo del desarrollo de una reacción adversa hacia su esposo o lo que sea bajo el entendido de que ella asume que en verdad Leónel Fernández le arrebató a ella con esa falta de decisión o de acuerdo con Danilo la posibilidad de ser la candidata presidencial. Y en función a ese resentimiento es que Margarita está actuando contra Leónel Fernández. Y les voy a decir algo, no será la última vez que veremos un ataque soterrado, un ataque insinuoso de Margarita hacia Leónel Fernández. Porque si de entrada ella inmediatamente enfocó hacia elementos de la masculinidad del individuo, eso significa que es capaz de tocar elementos más profundos y sensibles. Ahora, una acción trae su reacción. Y hay algo que Margarita no está calculando dentro de todo esto. Y es que con este tipo de acciones, ella se revela como una persona que no tiene tino. Se revela como una persona indiscreta. Eso en caso de que realmente haya ocurrido lo que ella deja ver ahí, ¿no? Se revela como una persona que no tiene los atributos para dirigir la nación. En pocas palabras, Margarita, actuando resentida contra un Leónel que según ella, gracias a un cuento que le hizo Danilo Medina, no es la candidata presidencial del partido, está a su vez descalificándose a futuro para optar por esa nominación en su partido. Es decir, con esto que ella está haciendo, revela que no es discreta, que no tiene tino, que son dos facultades necesarias en todo aquel que pretenda ganarse la confianza de la ciudadanía para dirigir los destinos de República Dominicana. En pocas palabras, al final del día, a Margarita Cedeño es muy posible que le salga más cara la sal que el chivo.